Yo me alegro y canto en su presencia Siento que su abrazo es para mí Ahora y siempre yo seré dichosa Todo cuanto dijo se hizo en mí Me felicitará Por los siglos su amor me envolverá Su ternura jamás se acabará Amor por estrenar Amor por estrenar Los humildes todo lo tendrán El poder no nos dividirá Entre los ricos no habrá nada y su reino será el mañana Por los siglos su palabra estará Por los siglos su palabra estará Yo me alegro y canto en su presencia Siento que su abrazo es para mí Ahora y siempre yo seré dichosa todo lo tendrán Todo cuanto dijo se hizo en mí Me felicitará Por los siglos su amor me envolverá Su perdura jamás se acabará Amor por estrenar Amor por estrenar Amor por estrenar Amor por estrenar